Un paciente especial de cirugía bariátrica donde se necesita un sistema dietético y de comida especial donde tiene que comer cada cierto tiempo. En eso va a ser categórico. Si bien es cierto se han entregado las comidas diarias, no ha sido a las horas. A veces son a las horas del mediodía y no temprano en la mañana, de manera que está fuera de horas de sus comidas. La preocupación nuestra es las probables complicaciones, que ya lo explicó el viernes pasado el doctor Ricardo Alfonso, de un paciente de este tipo, del dumping, vómitos, deterioro progresivo. Y por eso estamos exigiendo no solamente la visita de sus familiares, la visita de la atención de su abogado, sino una evaluación médica donde se establezca la condición clínica de Juan en estos momentos.